Durante esta semana, brigadistas contra el dengue de la Secretaría de Salud visitarán colonias de la zona metropolitana como Tabachines, Lomas de Tabachines, Atemajac del Valle, Paseos del Valle, Lomas del Cuatro, San Martín de Abajo, Ferrocarril y la colonia Echeverría. Hasta esta semana, la Secretaría de Salud reporta 5.057 casos. De estos, 630 son casos de dengue con signos de alarma y 199 han sido dengue grave. La dependencia reporta que la mayor tasa de incidencia de casos de dengue se registra en los municipios de Zapotitlán de Vadillo, Atoyac, Techaluta de Montenegro y San Sebastián del Oeste. En cuanto a la zona metropolitana, Tlaquepaque es el municipio que continúa en primer lugar con 622 casos, le sigue Guadalajara con 445, Zapopan con 347 y Tonalá 272 casos de dengue. La Secretaría de Salud lamenta que tan solo el 37% han permitido el acceso a los brigadistas que combaten al dengue. El 32% de las casas se encuentran cerradas y el 16% han sido renuentes. La dependencia reitera a la población la invitación para permitir el acceso de los brigadistas debidamente identificados, para así lograr un mejor impacto en la prevención y contención del dengue. Recuerda la dependencia que existe una línea telefónica para dudas y reportes sobre dengue, que es el 33 38 23 32 20, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.